Gracias y me acompaña Soy orgullosa porque soy la paraguaya Soy muy sencilla porque soy la campesina Para el amor y sé que soy la más divina Cuñada y mezcla de miel y de ternura En mi sonrisa llevo siempre la dulzura Y la hermosura en mi tempo y brillando está Y así descansa, caminando por la vida Soy la nativa, bella flor del paraguay En mi negra cabellera, la fraga y mi hermosa En las ojos de la esperanza, de la hermana libertad Soy la mujer paraguaya y en el campo soy feliz Por eso que a mí me llaman, la reina de ella En mi sonrisa llevo siempre la dulzura Y la hermosura en mi tiempo y brillando está Y así descansa, caminando por la vida Soy la nativa, bella flor del paraguay En mi negra cabellera, la fraga y mi hermosa En mi negra cabellera, la fraga y mi hermosa En mi sonrisa llevo siempre la esperanza, de la hermana libertad Soy la mujer paraguaya y en el campo soy feliz Por eso que a mí me llaman, la reina de ella Por eso que a mí me llaman, la reina de ella Buenas noches, gracias